Oscar de Jons 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 Estas bien arrepentida Echaste a perder tu tiempo De mi quisiste adoyar Escogiste mal momento Hoy tiene cancha de mi Porque es tan comprometido La que se me da la quiero Y la que se me ha doido Con el transcurso del tiempo Mi amor les brinda un suspiro Sabiendo quién era yo De mi tú te enamoraste Oscar Luchos Yo no comí el error Tú solamente equivocaste Nadie no quiere ganar ¿Aceptaste ser mi amante? De mi tú te enamoraste El baileo va a empezar Ahí vienen los arriabones De Charrochillo y Mayoral Como esta no hay otra igual La fiesta del gran penal Ya están inscritas las letras Los jinetes apuntados Pongan atención jinetes Los toros serán sorteados Mientras una banda que toque El novio despuntado Ese día 6 de noviembre Es un día sin condición Donde todos los que llegan Entregan su corazón A nuestro santo patrón Señor de la aspiración Preparé del primer toro Saúl mataba a voluntad Escuelas y chaparreras Sombrero, charro y pretal Por divertir a su gente La vida se va a jugar El señor Adrián Rodríguez Junto con un porvigo a costar Comenzaron este ruedo También sabido aguilar El novio despuntado Orgullo del gran penal Ya me voy Ya me voy y no me cuido No se les vaya a buscar Próximo 6 de noviembre Dos vienen a visitar Los he esperado un cariño He elegido el gran penal Ándale pues, con estas melodías Estamos dando inicio Por supuesto, agradeciendo De manos a la familia Valdera La invitación para tener Nuestra música La música de Vaqueros del Norte Vamos a ir guapangueando A ritmo de guapangui Todos los temas originales Se titula El Samurai Y lo vamos a dedicar De una manera muy especial Para nuestro gran amigo Antonio Valderas También para Antonio Valderas Junior Por supuesto, también Para los señores Cesario Valderas Y la señora Doña Luisa Torres Esperándose diviertan Hacemos la invitación Para que todo el mundo Pase ahí a bailar Una serie de melodías Que ya nos están solicitando Aquí los grandes amigos De San Pedro Los Fernández Algunos añitos Que no teníamos la oportunidad De saludarlos Mil felicidades Para todos Feliz año 2020 Lo mejor de lo mejor De parte de los vaqueros del norte Y nos vamos a divertir Bailando y guapangueando Compadre Con esto que dice Y se titula El Samurai Oscar de los Javis El Samurai El Samurai El Samurai El Samurai Con Angelito, puro tibero, puro billardo padre Con Angelito, puro tibero, puro tibero Con Angelito, puro tibero, puro tibero Con Angelito, puro tibero, puro tibero Y seguimos guapanqueando y zapateando compadres Todo el mundo bailando con los banqueros del norte Especialmente para Jessica, para su corte de honor Para su papá, sus padrinos, sus abuelitos y toda su familia Yo creo que sí, yo entiendo la invitación para que sigan bailando Yo también de los originales de banqueros del norte Especialmente para el sobrino, Angelito, puro tibero de billar Música 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 Gracias.